Se planteó la discusión de qué hacer si no usas agroquímicos. Comenzamos a implementar otra rotación con algunas leguminosas que se hacían normalmente, pero acá habíamos tenido muchos problemas con el tema de la seca, con las alfalfas, las habíamos perdido muchas por el tema de la seca. Y también viene todo incluido el tema de los suelos, que están los suelos muy degradados, entonces también la alfalfa es como todo cultivo, cuando no tenés suelo no te cuesta... Entonces por ahí la vicia, la avena con vicia, como vemos acá, fue una alternativa como para empezar a recuperar y después lograr algún otro cultivo más, otra leguminosa que tenga más, que necesite más suelo y eso, que la alfalfa para arrancar, entonces esto es un principio de lo que queremos hacer. Este año por supuesto es algo un poco exagerado lo que ha pasado, porque empezamos un año seco en marzo, acá habíamos sembrado y se lo había comido toda la oruga a la vicia, y cuando en abril empezó a llover, empezó a venir de vuelta, a venir, a venir, esto tiene una comida, venimos por la segunda, el lote que está atrás tiene dos comidas, ya está para hacer otra más, y ha sido espectacular, y bueno, esto nos aporta mucho nitrógeno al suelo, está dejando, vengo las parcelas que vengo comiendo de allá con las lecheras, está dejando mucho rastrojo, mucha cobertura, que también es muy bueno para el suelo, y encima tiene un plus que es para las abejas, así que hacemos un combo entre todo esto. No soy el único productor en Guaminí que hemos comenzado con esto de la agroecología, sino que somos varios, ya hay resultados con trigo con trébol desde el año pasado, buenos resultados, otras vicias que se hicieron el año pasado que han cosechado, que también tuvieron buenos resultados, incluso esto es producto de esa cosecha que otro productor del grupo la cosechó y nos ha facilitado la vicia hacia un precio mucho más accesible, como una comunidad de participar y de ayudarnos entre nosotros. Estamos en un grupo de cambio rural de lechería, que somos todos tambero, y bueno, siempre es bienvenido el asesoramiento, por supuesto que a mí me encanta siempre participar, es una ayuda y está muy bueno, más para los productores chicos. Por ahí sin el grupo no nos juntamos, ni siquiera nos hablamos, o sea, si no fuese por la reunión del grupo de cambio rural nos hablamos por teléfono, si te pagó la leche, cuando te la pagó, pero en realidad si no es por el trabajo del grupo nos juntamos poco.